Hoy la lucha empieza, esa es la misión. Niñas me mandaron para tal acción, es la chosma peor que he visto aquí, entenderán lo que es cierto, hombres fuertes de acción serán hoy. Mantenir la calma en la tempestad, siempre en equilibrio y en vencer, pensar. Son patéticos, escuálidos, nunca entienden qué pasó, hombres fuertes de acción serán hoy. No puedo casi respirar, solo pido despedirme. El deporte siempre fue una decepción. De miedo los va a matar, que vaya a descubrirme. Ojalá supiera yo de natación. Convénse. Debemos ser cual de los torrentes. Convénse. Y con la fuerza de un gran tifón. Convénse. Violentos como un fuego ardiente, cogiendo muy misteriosos la misión. Y con la fuerza de un gran tifón. Pronto ya los unos nos van a atacar, pero si obedecen se podrán salvar. Tú no sirves en la guerra cruel, a empacar no hay tal virtud. Hombres fuertes de acción serán hoy. Convénse. Debemos ser cual de los torrentes. Convénse. Y con la fuerza de un gran tifón. Convénse. Violentos como un fuego ardiente, cumpliendo muy misteriosos la misión. Convénse. Convénse. Debemos ser cual de los torrentes. Convénse. Y con la fuerza de un gran tifón. Convénse. Violentos como un fuego ardiente. Cumpliendo muy misteriosos la misión.